Miren, le traemos unas cobijas de parte de la misma escritura que compró la cama, vamos a ver. Robicelia, Robicelia, así es. Entonces, acá está, miren, de una por una para que ella lo vea. Son grandes. Son grandes, ahí pueden bien chamarrarse. Ahí pueden bien chamarrarse o el esposo. Pior cuando llueve, va. Ah, sí. Ah, sí. Bueno. Matojito, están jugando ahí. Elida. Matojito, travieso. A ver, a ver, no jueguen, ahí se va, a ver. Miren, doña Juana, grande va. Está grande. Para acá. Estas sí son grandes. Tiene como un ávila, ¿y es eso? Sí, es un ávila. Un ávila. Bueno, es lo que hacía, y la otra es lo que encantó. O sea, a ver, de verdad, esos son los medios, me lo enseñaron ahí en los trajes. Sí. Pero sí son grandes, porque yo veo. Pero bueno, ella lo mire, va, porque no va a ser que sea una corta, va, mucha, y mala onda. Sí, miren. Sí, miren. Ahí están las sábanas, entonces, este. Espero que les haya servido bastante. ¿Quieren que les enseñemos la otra? ¿Te enseñemos la otra? ¿Te enseñemos la otra? A todos modos, eh. Puede ser todo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Ahí está grande, mucha. No, y aparte de eso, vi tocar la tela. Esta es buena tela. Sí, muy fresca. O sea, es prácticamente para área de costa. Ah. Yo lo he pedido así también, porque hay uno muy grueso, mucho calor. Miren qué calidad se mira, bien grande, va. Sí, muy fresca. Sí, muy fresca. El mismo diseño, todo. Bueno, ahí. Es el mismo, solo que hay diferente color. Cabal, eso veo yo, fíjate. Bueno, qué bueno, me da gusto. Es importante que... Están grandes. Sí, están grandes. Están grandes. Que les trabajara un cacho, va. No, que por la tela tiene cosas, que no sé qué. Que es grande, etcétera a usted. ¿Y si es grande? El grande, va. El grande, entonces, este. Por el tamaño ellos también se dirigían al precio a usted. pero al fin me hicieron una descuenta de los tres cincuenta, me hicieron una descuenta, un descuento, perdón, este, me dejaron un buen precio, ahí está, entonces espero que les sirva, sea de gran utilidad para ustedes, si tiene algo que decirle ahí a la mía dama, pues, está bien, va, sí, soy, que agradezco bastante lo que ella nos ha ayudado, ya sé, ajá, y como dice la otra persona, no ves, así, ya sé, como allá donde estábamos, sí, siempre gracias a todos, no, no, no hay problema, nosotros, o sea, nosotros entregámoslo, y ellos mandan para usted, si yo, por ejemplo, dice, mira, vamos a regalarle, este, un par de callos, se lo damos, va, o sea, ellos así lo dicen, va, usted, o sea, prácticamente cumplimos las tornigas, ya, y Sebastián, ¿trabajando? Sí, yo ando trabajando, ¿dónde trabajando? Allá en el otro lado, con Antonio, ah, anda, de ayudante, de albañil, ajá, y bueno, pues, por lo menos vamos ya, algo, cancha, porque realmente, para los frijositos, para dónde, no queda de otra, sin remedio, ajá, hay que buscarle el lado a la vida, doña Juanita, ajá, porque, y a usted le gusta hacer ventas, bien, sí, sí, le hacen para también ir a vender, ah, sí, no, pues, está bueno, hay que darle, pues, porque para dónde, hay que ir, hay que ir a ver, y se hace un chá, sí, hay que ver que sea de dónde sacar algo, para uno apoyar también, así, como haya su esposo, va, aquí, ajá, y como sí, ese trabajo de ayudante del bañil es lo que tiene aquí en la aldea, va, aquí, Hola, público maravilloso, que tengan un bendecido día, aquí estamos con otro video más, esperando sea del agrado de cada uno de ustedes, en esta oportunidad, les quise traer otro video más, para que ustedes puedan observar, que si hubieron suscriptores, que se compadecieron de las carencias, en las que se encontraba, el famosísimo Cuchín, y su esposa, Hace un par de días atrás, yo les mostré, un par de videos, para que ustedes pudieran observar, que hubieron, dos canales, que les facilitaron, un par de camas, a esta familia, porque, por lo que se ven, en todos los videos, que se han conocido, de esta familia, ellos, cuando se dieron a conocer, en los canales, ellos, ellos, no tenían, ni un solo colchón, entonces, hubieron personas, que, dieron su granito de arena, para que, ellos, pudieran adquirir, un colchón, pero, como ya ven, tienen niños también, entonces, hubieron personas, que se unieron, y, les facilitaron, un par de camas, y, luego, un par de literas, y, así fue, como ellos, fueron adquiriendo, algunas pertenencias, si ellos, agradecieron, no agradecieron, ya quedó, en ellos, lo cierto, es, de que, hubieron personas, que, sí, se compadecieron, en su momento, de esta familia, como también, ellos, cuando llegaron, a la casa, de habitación, de la joven, Ingrid, una jovencita, que, fue conocida, por el canal, Viva Guatemala, en donde, ella, lamentablemente, sufría, maltrato psicológico, y físico, de parte, de su pareja, por consiguiente, pues, su familia, junto con Nery, pues, la rescataron, de esa, vida, de miseria, de esa, vida, tormentosa, en donde, la tenía, el marido, y, pues, hubieron personas, que, se compadecieron, de la joven, y, a la vez, pues, le ayudaron, para, levantar, un, hermoso, hogar, y, del mismo, pues, la jovencita, mostró, que, no era, egoísta, entonces, en su, misma, propiedad, le, otorgó, un, espacio, al, famosísimo, Cushin, junto, con, su, esposa, para, que, ellos, pudieran, pasar, la, noche, ya, que, la joven, se, compadeció, en primer, lugar, de, los, niños, ya, que, los, niños, cabe, recalcar, no, tienen, la, culpa, ni, la, necesidad, de, estar, sufriendo, por, la, mala, cabeza, de, los, adultos, entonces, ella, como, madre, soltera, pues, se, compadeció, de, los, mismos, porque, ella, como, madre, pues, también, había, pasado, algo, similar, junto, con, sus, niños, de, que, los, niños, observaban, el, sufrimiento, que, llevaba, ella, con, el, progenitor, de, los, mismos, entonces, ella, con, el, amor, que, sólo, una, madre, le, tiene, a, los, hijos, ella, se, puso, del, lado, de, el, famosísimo, cuchín, mi, gente, linda, ellos, por, lo, que, se, ve, no, tenían, ni, una, sola, sábana, no, tenían, absolutamente, nada, pero, no, se, sabe, si, no, tenían, porque, no, les, alcanzaba, el, dinero, o, simplemente, no, tenían, nada, porque, no, tenían, la, intención, de, ponerse, las, pilas, y, prosperar, la, señora, ahí, pues, siempre, se, veía, con, cara, de, malhumorada, que, cuando, sólo, le, otorgaban, apoyos, por, ejemplo, si, eran, de, platos, vasos, mesa, cualquier, cosita, que, fuera, material, para, ella, como, que, se, veía, que, no, era, tan, agradable, como, el, efectivo, cuando, le, entregaban, efectivo, es, cuando, ella, sonreía, pero, cuando, le, entregaban, sabanitas, o, cositas, que, necesitan, en un hogar, pues, ella, su, semblante, era, distinto, ¿por qué, razón? pues, simplemente, porque, tal vez, el, dinero, lo, podían, usar, para, malgastarlo, en cambio, las, cosas, que, le, llevaban, sí, o, sí, las, tenían, que, utilizar, mi, gente, linda, lamentablemente, por, este, tipo, de, gente, que, no, tiene, la, intención, de, prosperar, por, eso, es, de, que, algunas, personas, que, son, generosas, se, han, decepcionado, se, han, molestado, se, han, enojado, y, se, han, retirado, totalmente, y, por, este, tipo, de, personas, algunas, que, sí, lo, han, necesitado, pues, se, han, quedado, sin, el, apoyo, absoluto, porque, cuando, piden, la, caridad, humana, pues, la, gente, ya, no, cree, simplemente, los, observa, y, los, ignora, por, el, simple, hecho, de, que, las, personas, bondadosas, pensarán, pues, si, nos, hemos, topado, con, gente, holgazana, quien, nos, asegura, que, este, tipo, de, gente, sea, distinta, lamentablemente, pagan, justos, por, pecadores, y, por, este, tipo, de, gente, holgazana, gente, que, tiene, la, intención, y, el, deseo, de, superarse, no, lo, logra, porque, le, quitan, la, oportunidad, a, ellos, por, dársela, a, gente, que, no, quiere, de, ninguna, forma, prosperarse, así, que, ustedes, si, tienen, una, opinión, distinta, será, respetada, nos, vemos, en, la, próxima.